En una Argentina totalmente injusta en estos cuatro años, con esta gente que nos ha gobernado, tenemos que prometernos que no nos va a ocurrir más. Hay muy pocos pueblos que tienen el aguante como nosotros los argentinos, incomprensiblemente, porque Juan sabemos en otras partes y en otros países, y sobre todo en Latinoamérica en los últimos meses, que el pueblo ha hecho tronar el escarmiento, ¿no es cierto? Y entonces hay que preguntarse cómo tenemos esta capacidad de aguante o somos un rebaño de ovejas. Así que bueno, llegamos acá, hoy efectivamente Alberto Fernández pidió que levantaran las rejas que coartaban la libertad de caminar por la plaza más emblemática de la República, que es la Plaza de Mayo, y bueno, es todo una señal y un símbolo de que empezamos una nueva etapa, ¿no es cierto? Ya lo creo. Y esa nueva etapa, recién estábamos escuchando una nota extensa que hacía le realizar a Gustavo Silvestre a Santiago Cafiero, que será el jefe de gabinete, y él fue describiendo área por área, muy generosamente, sin dar a conocer medidas concretas, pero sí dando vectores por donde irá caminar la acción política del gobierno que comenzará claramente, ayer charlamos con Tolosa Paz también, acerca de por dónde irán las líneas de acción del nuevo gobierno, y el hambre y la recuperación de jubilados y la acción social serán, los aportes a la acción social serán los primeros que comenzarán a atrasarse. Sí señor, sí señor, sí hay dos o tres temas que no pueden esperar, que son dramáticos, y uno es el tema del hambre de amplios sectores de la población. Bueno, este muchacho, este señor Macri, nos ha llevado a un 50% de pobreza de los argentinos, así que es un tema que no puede esperar, la situación es penosa, es penosa, y el tema del hambre es prioritario. Como se dice en estos últimos tiempos, es un tema que no puede esperar, así que va a ser la primera acción del gobierno, y después empezar a acomodar y dinamizar la economía, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo, algo que puntualizó Cafiero, fue el de utilizar los resortes para la dinamización de la producción en la Argentina, debido a que hemos perdido, creo que alrededor de 50.000 empresas pymes, todas del sector industrial, con la cantidad de trabajos que eso significa, es decir, no solo poner dinero en el bolsillo de la gente, sino además promover la producción local, gane terreno en el gasto que se va a producir con ese dinero en el bolsillo. Sí, sí, por eso hemos planteado, Juan, ya hace un rato, que los centrarianos tenemos algunas herramientas para empezar a atacar esta situación, incentivar a nuestras pymes, a nuestras economías regionales, al comercio en general, de manera que generen trabajo, la gente necesita trabajar, la gente quiere trabajar y la gente le gusta trabajar, no le gusta que le regalen nada y nadie está de acuerdo con eso, nadie está de acuerdo. Si ha ocurrido y ocurre por una necesidad, tampoco podemos hacernos los distraídos y tener en cuenta que el vecino está pasando de este tipo de necesidades, los jubilados y demás. Por lo tanto, creo que tenemos los centrarianos que ocuparnos también rápidamente y al ritmo del gobierno de Alberto Fernández, de dinamizar las economías regionales, incentivar a las empresas, y para eso tenemos algunas herramientas. Una de ellas es la represa del Salto Grande. Bueno, justamente a eso quería llegar contigo en particular, porque has tenido encuentros muy importantes en los últimos días, prácticamente en la semana pasada. Te has reunido con Enrique Zuleta, que es consultor del MIT, para trazar un proyecto común, tanto del lado uruguayo como del lado argentino. Bueno, vamos a ver cómo se porta el nuevo gobierno uruguayo en este sentido. Pero el capital lo tiene, Entre Ríos lo tiene desde 1974, si no me mal no recuerdo, con la represa de Salto Grande, brindando, yo siempre recuerdo, perdón la memoria, al general Guillermo Rossi diciendo que a la gente de la Federación le iba a salir más caro ir a buscar leña al fondo que usar la energía. Y mirar los precios que estamos pagando, ¿no? Sobre todo los entrerrianos. Sí, sí. Por eso hemos propuesto y hemos, por supuesto, ocupado nuestra experiencia y nuestras vivencias en nuestras perspectivas de nuestro paso por Salto Grande. Y bueno, un poco la consigna, en su momento cuando ocupé la presidencia, Juan, la consigna era un Salto Grande para Entre Ríos. Y ahora creo que pasa por el lado de no podemos generar riqueza para el país y pobreza para los entrerrianos. Y eso ocurre hoy en la práctica. Por lo tanto, sí, Salto Grande es la herramienta ideal para esto. Yo he hablado con distintas autoridades, entre otros el presidente Alberto Fernández, que está jurando ahora a las 10.30. Y gente ha llegado a Cristina Fernández, nuestra vicepresidenta, que también sigue acá acosada por este gobierno, perseguida, vilipendiada y demás. Entonces, bueno, uno de los trabajos que nos hemos impuesto es difundir mucho Salto Grande. No todos saben lo que es Salto Grande a nivel nacional. hay un marcado desconocimiento. Y por supuesto, entonces tenemos que hacer hincapié también en eso, porque si no, la gente no sabe de qué se trata. Es cierto. ¿Puedes contarnos en cuatro líneas cuál es tu proyecto de, digamos, aliviar el hambre? ¿Un proyecto? ¿Vos tenés un proyecto? Lo charlaste con el intendente Cresto también, acerca de cómo Salto Grande puede servir para aportar al... Sí, señor. ...a la producción del hambre. Sí, sí. Yo lo que hemos diseñado es destinar un porcentaje de las regalías, de los excedentes de Salto Grande, y también del presupuesto que tiene la delegación argentina. La delegación argentina es la que administra, junto con los uruguayos, el funcionamiento del organismo y del complejo hidroeléctrico. Destinar un porcentaje sin afectar, sobre todo desde el presupuesto extraordinario que tiene la delegación argentina para este tema. Creo que... Creo, no, estoy totalmente convencido que es un aporte muy grande. Lo he hablado con el... Que va a ser el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también. Y lo he hablado también... Bueno, pero no solo es la ayuda para el tema alimentario, sino esto que veníamos diciendo, y también concurrir en auxilio de las economías regionales. Es decir, Salto Grande tiene que ser dinamizador de toda la actividad y convertirse en un actor social en la región y no solo un actor económico como lo es hoy en día y que lo hace muy bien. Pero, insisto, genera riqueza para todos los argentinos y hay pobreza en su alrededor. Y bueno, y en este derrotero, Juan, sí, también me he reunido con Enrique Zuleta Puseiro, que es un consultor nacional e internacional, es consultor del BID, está trabajando justamente en estos momentos con los intendentes uruguayos de la costa, de las intendencias que dan al río Uruguay, y él me interesó y me entusiasmó para que hagamos en la costa nuestra, la costa argentina, la costa antrarriana, un encuentro de intendentes para también escuchar propuestas y llevar adelante este tipo de acciones. Sí, nos reuní con el intendente Enrique Cresto días atrás en Capital Federal para hablar de esto. Bueno, falta un poco charlarlo con el gobernador Gustavo Bordet y creo que vamos a ir para adelante. Bueno, sí, sí, acá hay que aprovechar, hay un comité de hidrovías, un comité que une a los intendentes uruguayos y entrerrianos del río Uruguay, así que no va a costar demasiado trabajo al menos reunirse con ellos, de hecho, días pasados se pasó la presidencia protémpore de Laurito a Oliva, digamos, intendente saliente y entrante, porque Concepción Uruguay tiene la presidencia protémpore de ese organismo, así que no será muy difícil, ojalá que puedan concretarse rápido porque no todo tiene que quedar en decisiones que se tomen en Capital Federal o al menos tener una voz suficientemente fuerte como para que los problemas regionales, los nuestros como de cualquier otro, lleguen a oídos de quien debe tomar las decisiones. Sí, sí, yo, a ver Juan, primero me quiero juntar a la brevedad posible con el intendente de Uruguay, compañero Oliva, y lo otro suscribo y abono lo que decís, los problemas de uno los arregla uno y entonces cuando en la nación con el acompañamiento de nación, pero los problemas de los centros los arreglanos los tenemos que arreglar nosotros mismos y cuando hay intereses de por medio nadie viene y te golpea la puerta y te dice Juan, mirá, está esto, así, allá, la cosa hay que pelearla, entonces yo he notado en estos años, en estos muchos años atrás, que hay un desconocimiento, un enorme desconocimiento de las provincias y del interior y particularmente dentro de Uruguay, entonces tenemos que hacer y trabajar en ese sentido, por eso yo lo voy a ir a ver al intendente de Concepción de Uruguay y a todos los intendentes de la provincia para charlar de estos temas que me parece que son positivos, hacen al engrandecimiento y desarrollo de nuestra provincia, un poco se trata de eso, Juan, pero insisto, es tan dramática la situación, lo primero es lo primero y hay que darle de comer a la gente, hay legiones de hambrientos en la Argentina y en Entre Ríos no escapamos a esa variable, entonces lo primero es lo primero. Juan Carlos, muchas gracias, que podamos vivir y disfrutar esta jornada con intensidad, muchas gracias. Sí señor, abrazo grande. Igualmente. Juan Carlos Chagas, director, ex presidente de Salto Grande, viejo militar, importante ya del área popular. Mutual Bancaria, 30 años. Un poquito, charlando con Concepción Siglo...